Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y bienvenidos a la nueva temporada de Las Perrerías de Mike Temporada número 2 Y porque 10 curiosidades son poco Con ustedes, las 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Temporada número 2, capítulo número 1 Siiii Siiii Acompáñame a descubrir un mundo de misterios misteriosos Super curiosos, donde conoceremos Un montón de curiosidades ¿Estás listo? No lo sé, tú dime Pero no sin antes Si, si, ya sabes Tenés que dejarle un like Activar tu campanita Y suscribirte Para no perderte ningún video Ok, bolilla Ahora sí, las 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Temporada 2, capítulo 1 Curiosidad número 1 Este capítulo dura 6 minutos con 54 segundos Es un capítulo bastante corto Al igual que teníamos en la temporada número 1 Cuando el capítulo se centraba en una nueva canción de la serie Este capítulo le ganó en duración al primer capítulo de la temporada 1 Que duró 6 minutos con 52 segundos ¡Oh, en tu cara, capítulo 1! ¡Te ganó por 2 segundos! Curiosidad número 2 En la presentación vemos a un nuevo personaje llamado Aquela Una gata azul bastante particular Al parecer, esta será como Mike y Mike.exe Y adivinen qué ¡Podrá hablar! Ya que gracias al canal de Mickey Crackfans Nos enteramos que este personaje ya tiene designada una dobladora de voz Entonces, ¿esta gata también hablará? No lo sabía Todavía no sabemos si Mike es un extraterrestre O una creación de laboratorio Pero de seguro, en esta temporada, podremos saber más Es bellísimo Curiosidad número 3 En la intro, vemos el espacio Y en el espacio, hay 3 objetos Uno, es el diamante legendario El otro, la estrella maldita Y el nuevo objeto, es una esmeralda Si hablamos de esmeralda, en el libro de Invictor Aparece una esmeralda mágica, que está dividida en dos partes Y quien la complete, obtendrá una fuerza incalculable ¿Será que estas dos historias están unidas? Esa, es una excelente pregunta Curiosidad número 4 Vemos una mano robótica, que golpea la pantalla Suponemos que se trata del malo de la temporada Quien querrá conseguir los 3 objetos para volverse indestructible Y así dominar el mundo Estoy flasheando mucho, ¿no? Aunque solo podemos ver la mano Este personaje ya lo pudimos ver en la Mike's Expo Y en el nuevo banner de Mickey Crack en su canal Así que suponemos, que será un personaje muy importante ¿Ustedes? ¿Quién piensan que será este robot? Yo, soy tu padre Curiosidad número 5 En el final de la intro, podemos observar a todos los personajes Que serán habituales de la serie Podemos ver a Y en el fondo, en un cuadro, vemos a Trollino y a su novia Roberta Que seguramente aparecerán en la temporada De forma de recuerdo del pasado de Mike ¿Qué trucazo, no? Curiosidad número 6 En el minuto 0 con 11 Encontramos a los ñomos escondidos del capítulo Se encuentran entre las flores y... ¿Qué? ¿No había que buscar ñomos? ¡No! ¡Ay, bueno! Por primera vez, conocemos la casa de la abuela de Timba Hortensia Es una casa bastante antigua, pero muy, muy acogedora Al parecer, Hortensia se resiste al pasado Ya que todavía tiene un teléfono de disco ¡No creo que eso agarre wifi! También podemos ver una linda foto de Timba Durmiendo con su abuela Que al parecer, todavía vive con ella ¡Eso no es bueno! Ya podrías decirle algo a tu abuela, ¿no? ¡Se supone que somos tus invitados! Curiosidad número 7 Tras la muerte de Trollino Mike se quedó con su corona Y por cierto, le queda muy bien Más adelante en la canción Vemos que de pequeño También solía llevar la corona ¡Esto me hace pensar una teoría! ¿No será que la corona en realidad En un principio era de Mike? Ya que Mike en su planeta ¿Era el rey? Mmm... ¡Chan, chan, chan! ¡Seguro que no está daquí el chucho! ¡Mira que me da alergia, eh! Curiosidad número 8 Hortensia es alérgica al pelo de los perros Y estar cerca de Mike Le da ganas de estornudar Esto nos da a entender De que Mike.exe Tiene otro tipo de pelaje O se baña con un buen shampoo Ya que este No le da alergia Mmm... Esto es muy raro Esta información vale millones ¡Mua! ¡Qué guapo! Uy, 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 uy Voy a hacer una lenteja por si acaso Curiosidad número 9 Las lentejas Son la comida favorita De la abuela Hortensia Una de las comidas más ricas Que se hace con lentejas Es el guiso de lentejas Pero cuidado Comerlo Es muy peligroso Porque... Eh... ¿Cómo decirlo? Te da muchos... Eh... 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 Gases Peditos para la gente moneta ¡Aquiloso! Siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo Voy a tener que estar atento Curiosidad número 10 En esta segunda temporada Ya no hay que buscar huesos escondidos El nuevo objeto a buscar Serán chocolates Mmm... Chocolates En el minuto 1.36 Aparece el chocolatito escondido Está a la izquierda Junto a las plantas de la abuela Y Timba hace una referencia al chocolate Al decir Tienen que estar atentos Voy a tener que estar atento Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué enterró a esta trolli en el mundo oscuro En lugar de hacerlo aquí? Allí nadie podrá encontrarle Es mejor así, Mike Curiosidad número 11 Al parecer Mike.exe Enterró a otro lino en el mundo oscuro Y no en el mundo de Mike Esto es muy sospechoso Ya que podemos ver en la cara de Mike.exe Que está ocultando algo También podemos observar en la tumba de Trollino Que tiene un punto 0 O punto O Yo me inclinaría más por el punto O Que sería de la palabra Original Esto podría decirnos Que los personajes de la dimensión oscura Son copias de los originales Todavía Es un misterio sin resolver Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Yo no sé Por qué Somos así Curiosidad número 12 Durante la canción Vemos escenas del capítulo De la temporada número 1 Como por ejemplo El capítulo donde muere Trollino Cuando van de campamento Cuando Mike no se quiere bañar El día que pidieron comida china Cuando Mike se pone celoso de Willy El cumpleaños La navidad Cuando van a comer hamburguesas Cuando adoptan a Willy Cuando compran el super chocolate Ah caray Eso si me interesa Todavía piensas que fue un buen perro No Fuiste el mejor Curiosidad número 13 Esta escena Todavía me hace llorar Y Ya me empiezo a recordar Estoy bien Estoy bien Esta escena Es una parodia del chiste meme Del perro que va al cielo Este chiste Se volvió muy popular Allá por el 2014 Donde vemos que un perro Le pregunta a la muerte Si ha sido un buen perro Y esta le responde Que ha sido el mejor Curiosidad número 14 Este capítulo A modo de troleo Tiene también escondido huesos El primer hueso que se esconde Es en el minuto 3.50 A la izquierda de la pantalla En el prado Mientras que Mike se hunde en el suelo El segundo hueso Se encuentra en el minuto 4.37 Junto a la tumba de Trollino ¿A ustedes les gusta más que haya huesos escondidos? O chocolatitos Dejamelo en los comentarios No tengo la menor idea Solo sé Curiosidad número 15 En el minuto 3.57 Vemos lo más raro del capítulo El misterio más misterioso La curiosidad más curiosa Podemos ver que Mike Tiene un collar extraño Que dice MK3 Suponemos que las siglas Pertenecen a Mike Crack 3 Es decir Hay dos más de estas criaturas Una Podría ser Mike Crack.exe Y la otra ¿Podría ser Aquela? Esto también me da a pensar Que cada objeto mágico Pertenece a una de estas criaturas Mike.exe A la estrella maldita Mike Al diamantito legendario Y Aquela A la esmeralda poderosa Son preguntas Que todavía no tienen respuestas Y estas fueron Las 15 curiosidades De Las perrerías de Mike Capítulo número 1 Espero que te haya gustado Si conoces alguna otra curiosidad Dejame en los comentarios Yo soy Plasimocho Y nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video.